¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cociona ahí! ¡Cállate! Cuidado, me está cuidando pareciera ¡Cállate! 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 ¡No! 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 ¡ Energy! ¡Ayudas! ¡Cállate! Arde todo. no hay poste parado, no hay nada, es todo caído y cada cosa que cae más fuego prende un desastre, te juro que no sabes cómo mierda andar adentro de tanto fuego que hay pero fuego, fuego hermano es, vos la propiedad que mirás arde era demasiado foco y muy disperso, donde no daba la cantidad del personal, no daba la cantidad de vehículos por eso se requirió apoyo de otras localidades en las cuales estoy muy agradecido Gracias Miguel, buenos días primeramente el agradecimiento que se trasladan a través de nuestro medio por la tarea desarrollada en este momento tan crítico que mostró este incendio y nos gustaría ir desde un comienzo, saber a qué hora se inició y cómo fueron las primeras actuaciones, ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por estar acá en el cuartel de vuelta también haciendo este apoyo que ustedes hacen y bueno, mirá, este siniestro comenzó aproximadamente el primer llamado 15.40 que recibimos y de ahí se movilició todo lo que sea la parte operativa Bueno, llegan al lugar y se encuentran con una situación más que complicada, ¿no? Sí, sí, totalmente, eso es lo que me manifestaron los dos sargentos sargento Ortiz y sargento Virili que estuvieron en el lugar, ¿no es cierto? con toda la gente trabajando allá a mí me tocó quedar en el cuartel porque tampoco podemos desamparar nuestra ciudad así que estábamos también con otros bomberos aquí haciendo la parte logística, haciendo las conexiones con municipio y con la gente que se acercaba al cuartel ofreciendo su ayuda, ofreciendo camioneta o lo que fuera eso me tocó esa parte a mí lo que le tocó a ellos fue dentro del campo, ¿no es cierto? que estaba el sargento Viril, el sargento Ortiz ellos son los que estuvieron operativamente trabajando allá en el campo Ahora, qué importante que es la articulación, ¿no? en este caso para poder agilizar distintas situaciones Sí, sí, totalmente, totalmente porque esto es una cadena ellos me transmitían a mí yo pedía los apoyos a los distintos cuarteles al municipio que se aportó muy bien los cuarteles vecinos también nunca dijeron que no y con todo, Juan Pujol en ese momento estaba con un incendio y estaban trabajando la gente de bomberos y con todo eso ellos aportaron y dijeron, sí, vamos a hacer el apoyo a Montecasero y se vinieron Bonplan está lejos de acá y también hizo lo mismo Libertad también fue un apoyo instantáneo, digamos que ellos aportaron hubo incendio que bomberos Montecasero no trabajó que trabajó los bomberos Libertad que fueron los que apagaron y bueno, y de ahí se trasladaron también al apoyo a bomberos Montecasero en la parte del rincón Sargento Leonardo Viril que estuvo en el campo bueno, triste, ¿no? lo que pasó pero preparado como siempre con todo el cuerpo de bomberos para este tipo de situaciones Sí, la verdad que son muchas las pérdidas es lamentable, creo que ahora uno que lo piensa en frío en ese momento uno lo que trataba de sofocar las columnas grandes las cabeceras que eran impresionantes eran muchas cabeceras de fuego y obviamente fue una experiencia medio en lo profesional en lo particular mío yo nunca vi muchos incendios de interfase simultáneo como se vio en ese día incendios de interfase hace hincapié en lo que sea cuando incendio forestal pasa incendio estructural Es una situación que se ha dado en distintos puntos en esa zona Así es muchas zonas estuvo con una alerta roja por así decirlo donde estábamos trabajando en diferentes puntos movilizamos continuamente teníamos que estar movilizando a las unidades porque había y venía un productor y me avisaba mirá, se me está quemando está llegando el fuego a mi casa está a 5 metros 10 metros entonces dejábamos lo que estábamos haciendo movilizábamos una unidad la otra quedaba en otro sector y fue la verdad que cuando nos queríamos reagrupar para coordinar siempre pasaba algo que nos descoordinaba así que la verdad que se trabajó bien es muy lamentable lo que se perdió obviamente pero gracias a Dios no tenemos que lamentar ni vidas ni bienes como ser viviente Leonardo ¿dónde se inició el fuego? Mirá con esa actitud no sabemos precisamente no sé si estaría en tarea de investigación eso pero por lo que se supo ahí los productores ellos compartían la idea de que empezó en Calle Anche ¿hay algún indicio que pueda dar al menos alguna prueba de lo que fue que arrancó el mismo o simplemente son todas suposiciones? No, así como lo decía vos todas suposiciones lo que sí sabemos que el fuego empezó allá arriba de cerca de lo que es la costa del río Uruguay y de ahí abarcó por el viento hacia toda esta zona Bueno, eso se iba a preguntar ¿no se fue expandiendo por distintos parajes? Así es era demasiado foco y muy disperso donde no daba la cantidad del personal no daba la cantidad de vehículos por eso se requirió apoyo de otras localidades en las cuales estoy muy agradecido la gente de Juan Pujol la gente de Colonia Libertad y de Montblanc que se portaron y estuvieron al pie del cañón no quiero seguir agradeciendo porque la verdad que siempre me he olvidado de uno el cisterna que nos proporcionó Gorbeña creo que fue nuestro caballo de batalla eso lo anclamos en un punto estratégico donde abastecía tanto a bomberos como a productores porque también teníamos en contra el no tener luz en las quintas en el campo no podían sacar ninguno podían sacar agua de sus pozos así que teníamos ese inconveniente también que nos jugó en contra ¿cuántas personas aproximadamente pensás estuvieron trabajando en el lugar teniendo en cuenta el apoyo que han recibido de otras dotaciones? y mirá 14 personal efectivos teníamos del personal de Montecasero en el lugar otro otro número importante teníamos acá en el cuartel haciendo la parte logística obviamente y reguardando la ciudad después teníamos 5 personal de Bonplan 5 personal de Juan Pujol y otros 4 personal de Libertad Leonardo el día después se pudo hacer una evaluación de los daños o de la de la distancia que tomó el incendio ¿cuántas hectáreas fueron afectadas todo eso? si bien es materia de investigación ¿se puede saber más o menos cuánto ha sido? mirá lo que están manejando no sé con exactitud pero están manejando casi mil hectáreas la verdad que nosotros fuimos al otro día se verificó se apagó unos focos que estaban aislados pero presentaban amenazas y que ya se culminó con eso gracias a Dios ¿cuántas horas duró el trabajo que realizaron? y más o menos aproximadamente unas casi 15 horas que estuvimos trabajando la lluvia ayudó sí pero cuando llegó la lluvia nosotros lo teníamos controlado ya habíamos avisado a base que ya estaba controlado sí quedábamos sofocando lo que es ceniza y haciendo una guardia de ceniza momentánea que culminó con la lluvia que tampoco fue mucho pero hay que destacar también que ayudó Miguel indudablemente la satisfacción del deber cumplido es algo primordial ¿no? usted lo siente así sí, sí totalmente muy agradecido como decía Leo al cuerpo activo a comisión directiva que en todo momento estuvo con nosotros Miguel por ejemplo presidente de comisión estuvo con el cisterna en el campo pero mientras tanto acá había tres personas más de la comisión directiva que estuvo apoyando en todo momento la municipalidad cuando le llamo también se ofrecieron enseguida vinieron personal de ellos acá a ver qué es lo que pasaba mandaron dos cisternas que se le cargó acá en el cuartel y salieron para aquel lado también Noelia Cortés también participó con su cisterna y mirate quiero también agradecer no quiero dar nombra a los que vinieron acá porque seguro me voy a olvidar de alguien pero fueron mucha mucha gente que se arrimaron al cuartel a ofrecerse ¿no es cierto? en lo que fuera en llevar cosas traer lo que sea y también hubo comercio que donaron pan dulce por ejemplo donaron agua mineral donaron agua saborizada te digo la gente de Montecasero es muy solidaria y en este momento le tocó con bomberos y muchas gracias y también felicitaciones no por favor gracias a ustedes como siempre no gracias a ustedes lo que sí quería resaltar que ojalá y esto nos sirva para tener en cuenta porque hoy pensando en frío en ese momento no encontramos ni una calle cortafuego creo que es un llamado a atención hacia los productores que tenemos que limpiar nuestras quintas tenemos que limpiar los campos gente esto es beneficio para todo principalmente para ustedes no puede ser que el 95% de lo que se trabajó no había una calle cortafuego en condiciones no estaba hecha la limpieza como corresponde o sea no estamos pidiendo nada extravagante sino más que nada que se cumpla con los requisitos para que esto no pueda llegar a suceder ¿por qué? porque se pierde mucho se pierde herramientas se pierde nosotros tuvimos que cambiar una goma en medio del incendio porque la goma de un vehículo liviano se destrozó y esto pasa cuando las quintas están demasiado sucias y eso hace que el trabajo también cueste mucho porque si nosotros tenemos acceso rápido y seguro obviamente que el trabajo es mucho más ligero y efectivo que tal que tal es es que tal que tal